Se realiza una base de petatillo, de 4x4, 4 hilos verticales juntos, separamos con medio centímetro y realizamos 4 hilos juntos en horizontal. Trabajamos en petatillo para formar esta cuadrícula. Con otro tono rellenamos los espacios en blanco, en vertical. Gracias por ver el video. El hilo se pasa por debajo de los cuadritos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después, en diagonal, vamos a alzar los hilos debajo, y a pisar el cuadro. Dejamos una hilera, y vamos a alzar los siguientes hilos, esto lo trabajamos en todo el diseño. Gracias por ver el video. En diagonal contraria, vamos a alzar los mismos hilos así como se ve en la imagen. Y encima de los cuadritos, quedará un atache. Gracias por ver el video. 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 Terminada la puntada en el diseño, quedará de esta manera. Gracias por ver el video